¿Qué tal mi gente? Profanan el cadáver de Lady Di. La verdad que nos hemos quedado impresionados al ver esta información en fiesta en el día de ayer y es que parece ser que hasta el año 2132, sí, hasta el siglo que viene, todavía vamos a tener información reservada que todavía no vamos a poder ver. Hombre, yo me he hecho hacer cuenta y la verdad no me da la vida para llegar al año 2132. Las cosas como son me quedaré sin poder comentarlo en YouTube en ese año, ¿no? No sé si algún nieto mío querrá darla, ¿no? Bueno, fuera broma porque la verdad que es un tema bastante escabroso y quiero tomármelo bastante en serio, pero la verdad que lo que ha contado Concha Calleja y fiesta es bastante estremecedor el hecho de que hayan sucedido cosas extrañas con el cadáver, ¿vale? Yo entiendo que se hagan varias autopsias, ¿no? De hecho no es la primera vez que se han hecho varias autopsias. Siguiendo una especie de protocolo. Estamos hablando de una persona que iba a ser la futura reina, que bueno, al final, en teoría, estaba separada del rey Carlos, en su momento príncipe Carlos, y todavía quedaba mucho para ser la futura reina. De hecho, insisto, no estaba casada con él, con lo cual no iba a ser nunca reina, pero bueno, estaba denominada como, o digamos, categorizada como alguien de la casa real británica, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, porque la verdad estoy bastante intrigado por saber qué es lo que ha pasado, porque estamos hablando al final de una especie de profanación del cuerpo, cosas que se hicieron que no cuadran con lo que se debería haber hecho con un cuerpo de la realeza, ¿no? Quisieron embalsamarla en vez de hacerle la autopsia, una segunda autopsia, porque la primera se la hicieron en París, donde falleció, la segunda se la debería haber practicado por parte de la casa real allí mismo, y bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Ha conseguido nuevos datos sobre lo que ocurrió después del accidente que podrían poner en jaque a la familia real británica. La entonces princesa de Gales fallece el 31 de agosto de 1997 en París, territorio que se escapa del control de la casa real británica. Al ser repatriado, su cuerpo es reclamado de inmediato por el forense de la corona, una figura que se hace cargo de aquellas muertes que se producen dentro de las dependencias reales, pero Lady Di no falleció dentro de ellas. Ni siquiera era miembro de la familia real tras divorciarse del ahora rey Carlos III. Pero la historia cobra un sentido aún más macabro, casi terrorífico. El forense, lejos de realizarle una autopsia, lleva a cabo un embalsamamiento. Un proceso que en lugar de hacerse en la morgue donde corresponde, tiene lugar en la capilla del Palacio de San James. Algo para lo que, por supuesto, no tiene jurisdicción. Una de las muertes que más ha conmocionado al pueblo británico. Digamos que se hizo algo, porque vale, para lo que estoy diciendo, bueno, ¿y qué pasa? ¿y por qué no lo se le puede...? Digamos que se hizo algo fuera de lo común y del protocolo dentro de lo que es una persona que no era ni de la casa siquiera ya real, aunque estaba ya divorciada y tal, como he dicho al principio del vídeo, pero se hizo algo inusual, fuera de orden, ¿no? ... británico y que sigue revelando informaciones cada vez más siniestras. Pues este es otro tema, que 27 años después todavía haya cosas nuevas que no supiéramos. Claro, bueno, piensa que es que hay documentos que no van a ver la luz hasta 1132. O sea, que a partir de esto ya, quiero decir, la investigación francesa, a partir de su investigación no va a estar liberada. O sea, es flipante que hasta el año 2132 no podemos ver información, pero vamos a ver si en el 2132 los únicos que pueden llegar prácticamente son las personas que estén viviendo, o sea, que estén naciendo ahora. O sea, de verdad que nos van a tener así, sin saber, no sé, no sé, no sé por qué, no sé qué tratados hay, no sé qué, no sé, la verdad, es increíble. Estamos en 1994, pero espérate, 2132. Pues esperaremos pacientemente, ¿no? Hasta 2132, muy pacientemente, lo tenemos que dejar en el testamento. Pero, Concha, porque se van a desclasificar cómo pasaba en Estados Unidos con todo el tema de Kennedy y demás, o porque se puede acceder... Bueno, porque según las leyes de cada país, piensa que las muertes suceden en París, hay una investigación, después las muertes continúan en Gran Bretaña, donde hay otra investigación, y luego se hace una investigación también judicial. De la que hemos tenido más noticias es de la judicial, porque esa documentación ha podido ser más pública, y el resto de documentación ya es haber tenido acceso a ella a través de las partes implicadas, y en ese caso yo tuve, la suerte de tener acceso a través de Mohamed Al-Fayed a una parte de la investigación, y también, bueno, pues en diciembre de este año pasado, del 2023, ahora sí que lo digo bien, del 2023 también se desclasificó una buena parte. O sea, digamos que hay información reservada, y que cada ciertos años, oye, ya hace, 27 creo que ha dicho, ¿no? Fran Blanco, desde que falleciera, creo que ha dicho 27, y poco a poco se va desclasificando. La cuestión es, o sea, ¿qué más da saberlo ya todo? Si estamos hablando de una muerte de hace ya 27 años, ¿qué más da saberlo ahora que en el año 2.132, si en el año 2.132, casi ninguno de los que estamos aquí, por suerte o por desgracia, no vamos a estar? Con lo cual, ¿qué más da? Si yo creo que dentro del año, o sea, dentro de algo, más de 100 años, la gente cuando salga esa noticia no va a ser ni viral, porque es algo como, ¿qué me importa? ¿Quién fue esa señora del siglo XX? ¿Quién es esa señora que falleció a finales del siglo XX? ¿Me explico? De la investigación británica, y esta es la que me ha resultado realmente alarmante que veíamos en el libro. Aquí están los documentos donde dicen que cuando Diana tienen que repatriarla de Francia a Gran Bretaña, según las leyes británicas, cuando repatrían, tiene que hacerse cargo el forense de donde va a ser enterrada. En un principio iba a ser enterrada, bueno, en Althor, en el norte de Inglaterra, y se tendría que hacer cargo el forense de allí. Pero quien reclama al cuerpo es el forense de la reina. ¿Qué hace el forense? Bueno, de la Casa Real. ¿Qué hace ese forense? Se encarga de las muertes que suceden dentro del territorio, de cualquier territorio que pertenezca a la familia real. No solo el Palacio de Buckingham, por ejemplo, también serían los jardines y todo esto, sino cualquier localización, aunque esté en otro país, las localizaciones que pertenecen a la familia real. Pero en todo caso, el túnel de París no sería... Claro, el túnel de París, por supuesto, eso por un lado. Y por otro lado, ella, aunque era familia, obviamente, de la Casa Real, porque tenía dos hijos con el príncipe de Gales, pero no formaba parte ya de ese establecimiento. Ya le habían quitado el tratamiento de su Alteza Real, con lo cual ya no tenía nada que ver, más que como familia. Entonces, si no tiene nada que ver, ¿por qué profanan el cuerpo? Personas que no tienen por qué tocarla, como es el forense de la Casa Real Británica, la llaman al cadáver a capítulo para embalsamarlo. No, no, el forense reclama el cuerpo. Entonces, en lugar de reclamarlo, el forense que tiene que reclamar el cuerpo, que es de donde va a ser enterrada, el forense de la reina como si hubiera muerto en una dependencia real. Y como todo esto necesita un trámite y hay que ir rápido, él mismo es el que se suscribe y el que dice que va a ser enterrada en Windsor. Bueno, rellena una serie de papeles que luego se ha visto que, claro, no era legal, primero, que lo hiciera él, y en segundo lugar, que fuera reclamada por él. ¿Qué importancia tiene esto? Que cuando el cuerpo llega y él se hace cargo de esto, en lugar de llevarla a una morgue, la lleva donde ya se pensaba que iba a reposar sus restos al príncipe de esa capilla ardiente, que es el palacio de San James. Con lo cual, eso es ya la primera irregularidad. Sí, la primera irregularidad. Primera, hay varias, hay varias. A ese forense no le correspondía hacerse cargo. Hacerse cargo, filmar documento. Por supuesto, al forense de la reina, o sea, no. No le correspondía y además esto se recoge luego. Con ánimo, con ánimo de que de ocultar algo. Claro. Bueno, es que claro, ahí viene la segunda parte que te cuento. Aquí es donde vienen. Profanán el cadáver de ella porque no interesa que se sepa exactamente cómo murió. Porque aparte de ir y tener ese accidente, quizás, quizás, bueno, se dice que ella realmente estuvo con vida durante horas. Pero claro, es que no querían que siguiera con vida. Mira, en aquel momento era como una especie de adulterio lo que había tenido Condo Díalfallet y no querían que se casara con él, que estuviera con él. Y siempre se había dicho, en aquel momento, insisto, se había dicho que había sido todo preparado. Lo que no daban, lo que no contaban era con que saliera ilesa, bueno, ilesa, viva, ¿no? Digamos que estuvo viva durante bastantes horas. Entonces, claro, no contaban con ello y quizás pudieron medicarla de algún modo para que siguiera, para que perdiera la vida. Porque además esto lo ven en... Os recuerdo lo que dijo su mayordomo, que fue a verla, todavía estaba caliente, después de varias horas de viaje. O sea, fijaros hasta qué punto Lady Di estuvo luchando por su vida. En la vista judicial que hay en 2007, o sea que realmente es irregular cuando el mismo juez dice ¿Por qué usted se hizo cargo de este cuerpo? Claro. Después la depositan en la... Depositan su cuerpo en la capilla de St. James. Y no pasó nada contra ese... En lugar de llevarla a la morgue para hacer un examen médico que querían hacerle. Ojo, un examen médico que en teoría se le había practicado un examen no autopsia en Francia y se embalsama que a día de hoy no he conseguido que me diga nadie quién dio el permiso para embalsamar un cuerpo. Que solo la familia... Otra irregularidad. Podría haber dado ese permiso. Pues sería su marido. ¿Quién lo dio? Nadie. Sería el actual rey Carlos III. Nadie en Casa Real no dio nadie el permiso. En todo caso es otro elemento que añade más misterios y más preguntas a... Claro. ¿Cuántos años después? A este asunto. Porque ahí hacen... Es muy interesante. Sí. Madre mía. Bueno mi gente, la verdad que esta es la noticia que tenemos por ahora. Parece ser que lo van a poner por fascículo, pero por fascículo que de aquí al siguiente fascículo quizá ni nos acordemos del anterior y tendríamos que recurrir a la hemeroteca. Estamos hablando que la última fase sería en el año 2132. Que ya la gente, a no ser que sea por historia y tal, a no ser que sea por hemeroteca, no vamos a saber realmente quién era Lady Di en el año 2132. ¿Quién lo va a saber? Insisto, a no ser que alguien sepa de historia británica, ¿quién va a conocerla? ¿A quién le va a interesar esta noticia? O sea, es algo bastante extraño que se está soltando poco a poco para que personas de las que vivieron aquella cuestión no menen mucho el asunto de quién es el culpable y quién fue para que no busquen. Quizás a lo mejor habrá fallecido este forense y por eso ahora están sacando las noticias. Me cuadra que sea algo así, pero si no, no tiene sentido porque ha salido ahora, después de 27 años de ese accidente en el túnel de París. En fin, mi gente, sea como fuere, nosotros iremos intentando investigar cuál es la última hora al respecto sobre esto. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.